Buenas noches para todos amigos del fútbol, le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable, las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. 5-4-3-2-1, ya estamos disfrutando del partido. Barcelona, frente a Galatasaray. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Galatasaray está buscando otros caminos para llegar al arco rival. Por cómo están parados los winners. Impresionante, qué terrible reacción. ¡Gol! 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 ¡Delgaratasaray! El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Floja la respuesta del arquero. Dejó el rebote ahí, en una posición muy comprometida. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Aupa Meijan la saca larga. A ver si llega alguien. ¡Gran sacrificio! Aunque... ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Se fue muy arriba del arco! En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Tira un pase largo hacia adelante! El Abdelawi la juega bien hacia adelante. ¡Cuidado, cuidado! Este avance puede ser peligroso. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Barcelona. Debería buscar el empate antes del descanso. Pero parece no querer arriesgar de más. La saca fuerte hacia arriba. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. ¡Tiro libre! Señoras, señores, amigos del fútbol. ¡Aguanten, corazones, aguanten! Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos sin iniciativa, sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios. ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten, corazones! Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria Barcelona todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia Busquets Dembélé Gran jugada Se escapa por el lateral, a ver si puede mandar el centro Rechaza la pelota, bien defendido Corta el balón y frena el avance, correctísimo La abre al sector izquierdo, buen pase Se anticipa y la aleja del área, buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan Busquets, gran pase a través de la defensa La juega profunda Tienen que seguir atacando de esa forma Y si, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más No, es el único camino La recupera rápido, así es como se tiene que hacer Ahí va, oportunidad de gol Se fue por poquito esa pelota Intenta un pase al vacío Abre la defensa con un pase entre líneas Entra el arco Revienta el peligro y la saca violentamente No hay mucho más que puedan hacer ¿No te parece Diego? Parecen resignados a esta altura Tienen que mandar a todos arriba Ya no hay tiempo para especular Una chance más van a tener Queda tiempo Todavía La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Al final Todo se redujo a ese error fatal en la defensa A veces los partidos se ganan así Por un simple detalle La verdad Cuesta entender la cantidad de oportunidades que desaparecieron Insólito Señoras, señores Amigos del fútbol Nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muchas gracias por su compañía En nombre de Diego La Torre Quien les habla Rodolfo de Paoni Tengan ustedes Muy buenas noches ¿No te parece? Gracias.